Gente, vamos a por la última hora del Barcelona tras la épica remontada de Copa contra el Sevilla. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos a ir más dirección a analizar la primera noticia y es que Ronald Koeman sigue insistiendo en el fichaje de su compatriota Jorginho Wijnaldum. Desde que Koeman fuese anunciado como nuevo entrenador del Barcelona, muchos han sido los futbolistas holandeses que han sido relacionados con el conjunto azulgrana, siendo especialmente destacado el caso del centrocampista del Liverpool, Jorginho Wijnaldum, el cual finaliza contrato el próximo 30 de junio y todavía sigue sin renovar su contrato con el conjunto de Anfield, lo que alimenta las esperanzas del técnico culé de contar con sus servicios de cara a la próxima temporada. Koeman entiende que el Barça necesita futbolistas de mayor físico en el centro del campo, algo que no tiene a día de hoy en la plantilla. De ahí la necesidad de acudir al mercado de fichajes en busca de un futbolista con dichas cualidades, algo que encontraría con la llegada de un Wijnaldum que, como decimos, finalizando contrato con el Liverpool, aterrizaría en el Camp Nou a coste cero, ayudando así a reforzar la plantilla azulgrana sin invertir más dinero que el referente a la ficha que pudiera percibir el futbolista holandés de 30 años. El técnico alemán del Liverpool ya ha dejado caer en más de una ocasión su deseo de seguir contando con los servicios del futbolista tulipán, pero la decisión de centrocampista parece estar tomada, buscando por tanto nuevos desafíos lejos de la Premier League, pudiendo ser el Camp Nou el nuevo destino en la carrera deportiva de Wijnaldum, que sin duda alguna sería uno de los fichajes más destacados del Barcelona de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de esta siguiente noticia, y es que Víctor Font sigue aferrado a Xavi Hernández en esta recta final de campaña. Xavi se ha convertido en la principal baza electoral de un Víctor Font que cada vez que comparece ante los medios apela al hecho de que, en caso de resultar elegido, situará al exjugador en un cargo de enorme relevancia. El candidato a la presidencia del Barça cree que su desembarco resultará decisivo para retener a Leo Messi. Dijo lo siguiente, Xavi tiene una credibilidad ante Messi que no tiene Laporta. Messi es un profesional y lo que quiere es estar en un proyecto competitivo, por lo tanto seguirá criterios puramente deportivos en este sentido. ¿Quién tiene más credibilidad? ¿El señor Laporta? ¿El señor Rafa Yuste? O alguien como Xavi Hernández para explicar un proyecto deportivo que sea competitivo y ganador. Por tanto, este es el argumento que esgrime Víctor Font a la hora de abordar la continuidad de Leo Messi en el Barcelona. Vamos ya con la siguiente noticia y vamos a ver cuál es el primer objetivo de Joan Laporta de cara a este año 2021. Y es que el contrato del Kun Agüero con el City expira en junio. Eso quiere decir que si no renueva, se irá totalmente gratis del Etihad Stadium a partir de entonces. Y en Inglaterra temen que el Kun Agüero regrese a la liga. Daily Mail lo sitúa en la lista de objetivos de Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barça. Explica citado medio que Laporta tendría muy en cuenta a Agüero. Ya ha dicho por activo y por pasiva que si es elegido presidente, hará todo lo que esté en su mano para convencer a Leo Messi para que continúe en el club. Casualmente, Messi mantiene muy buena relación con el Kun. Por tanto, su fichaje podría ayudar para que el 10 optara por prorrogar su vínculo con el Barça, que también expira en junio de este año. No es la primera vez que el nombre de Agüero aparece en la terna de candidatos para el ataque culé. La prensa inglesa ya aseguró hace un par de meses que en el Camp Nou siguen la pista del argentino y podrían intentar su fichaje para la temporada 2021. Por tanto, esta sería la baza de Laporta, el Kun Agüero, primer objetivo para Laporta si es que este acaba siendo elegido presidente. Vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi. Y es que el Barça logró ayer una increíble remontada ante el Sevilla por 3-0 en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Esta victoria fue posible gracias a tres goles anotados por Dembélé en el minuto 12, Piqué en el minuto 94 y Brad White ya en la prórroga en el minuto 95. El gol del defensor español fue a solo segundos de terminar los minutos añadidos del segundo tiempo, lo cual les dio a los azulgrana la oportunidad de conseguir el tercer gol para llegar a la final de la referida competición. En la red social Twitter mostraron un video de cómo Messi vivió el momento con una euforia total. Después de sacar un tiro de esquina, el 10 quedó fuera de la jugada. Desde la otra esquina del campo, vio cómo Griezmann le hizo un pase a Piqué para que rematara de cabezazo. Y al ver que el balón entró en la portería del Sevilla, la pulga estalló de euforia y de felicidad. En el metraje se puede ver cómo Messi empieza a saltar y a celebrar con los brazos al ver cómo el partido iba a la prórroga. Y el Barça seguía con oportunidad de llegar a la final. Al finalizar el partido, desde la cuenta oficial de Twitter del Barcelona, publicaron un segundo video de Piqué y Messi abrazados y felices por el resultado. Posteriormente, ambos se dan las manos con varios miembros del cuerpo técnico que están en su camino. Y por último, ambos abrazan fuertemente a Koeman. El icónico central del Barcelona tuvo un susto durante el partido luego de que ya en el minuto 105 hizo un mal movimiento al girar la rodilla. Lo cual lo hizo caer en el césped y lo dejó varios minutos con sus manos colocadas en su pierna derecha. Este fue su quinto partido con el equipo catalán tras la lesión sufrida en noviembre. Al finalizar el partido, el míster Ronald Koeman explicó que Piqué será sometido a pruebas médicas para saber si tiene una lesión o no. Aunque fue enfático en aclarar que no era la misma que sufrió el pasado mes de noviembre. Dijo lo siguiente, hay que esperar, mañana sabremos más, no es la misma lesión, es otra cosa, tenemos que esperar. Además destacó que el equipo Blaurana juega cada vez mejor, tenga o no el balón. Y dijo, el equipo juega bien con balón, ya sabemos, pero sobre todo hemos mejorado sin él. Somos más fuertes, corremos más y presionamos más. Creo que tenemos algo por delante que puede ser muy bonito. Os dejamos en la descripción del vídeo, el vídeo en Twitter del FC Barcelona, en el que se ve ese emotivo abrazo de Messi con Piqué y con Rona Koeman. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!